Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, Feli, está tu apertura en este momento y esta hermosa imagen. Presentation, Feli. No te vemos. Ahí está, hola chicos, ahora sí, ¿cómo están? Buen día, buen día, así es, estoy en el Museo Emiliano Guiñazú, conocido por todos como el Museo Fader. Estamos en la vía San Martín, en el departamento de Luján de Cuyo, Mayor Drummond, se llama esta localidad. Y los traje hasta acá porque seguimos recorriendo lugares que no solo son turísticos, sino que también tienen mucho de historia, de cultura, de arte. Y es un lugar que me confirman que vienen poco los mendocinos. Y es nuestro, chicos, así que lo vamos a recorrer. Son muy poquitos los mendocinos. Entonces, les cuento que yo es la primera vez que vengo, no lo puedo creer, porque cuando entré me quedé maravillada con esta casona y dije, no puede ser que no he venido más veces a conocerlo. Vengan por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Ingresamos acá. La tenemos a Laura Villarreal. Ella es la responsable que nos va a acompañar en esta visita. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, muy bien. Les damos la bienvenida a nuestro Museo Provincial de Bellas Artes, Emiliano Guiñazú, Casa de Fader. Es un placer que nos hayan venido a visitar. Yo les contaba recién que son muy pocos los mendocinos que conocen este lugar. Y qué importante que es que lo pongamos en valor, que lo conozcamos. Es cierto. Bueno, el museo es nuestro principal museo de artes visuales. Y, por supuesto, que los invitamos a todos a que nos visiten. La idea es que todos los mendocinos nos conozcan nuestro museo. Y la colección que tenemos es la principal y la más grande de la provincia. Así que, bueno, es muy importante darla a conocer. Son alrededor de 20 salas las que hay en esta casona majestuosa. Una casona que fue donada en 1945. Pero, ¿a quién se le ocurrió donarla? Porque es muy linda para decir, bueno, estoy bien, acá tenés esta casa para hacerla museo. Bueno, la casa pertenecía a la familia Guiñazú, pero la familia Guiñazú la compró a fines del 1800 a una familia que era chilena, de la familia Segura. Y don Emiliano Guiñazú la compra y la refacciona como casa de veraneo familiar. Él, bueno, trae pisos de Italia, la refacciona, la decora. Realizan, en la época de la familia Guiñazú, realizan las pinturas murales decorativas que ustedes pueden apreciar ahora. Estas pinturas se restauraron en el 2019. ¿Quién hace estas pinturas? Las pinturas decorativas, en realidad, no se sabe bien quiénes son los autores, pero en esta sala que estamos mostrando ahora, arriba, ese mural, también es de Fernando Fader, como los murales que mostraron recién en el ingreso en el hall de entrada. ¿Por eso lleva ese nombre este museo? En realidad, el museo, en 1945, la viuda de don Emiliano Guiñazú dona la casa a la provincia con la idea de que sea usada como museo. La única solicitud que hizo doña Narcisa Araujo de Guiñazú es que el museo llevara el nombre de su marido, Emiliano Guiñazú. Y la familia tiene vínculos con Fader porque don Emiliano Guiñazú lo contrata a Fernando Fader en 1905 para realizar los murales del hall de entrada y los murales de la pileta, de la sala de la pileta. Y en esa época, Fernando, que trabajaba acá pintando los murales, se enamora de la hija de don Emiliano Guiñazú. O sea, que entre pincelada y pincelada, Fader relojeaba también a la hija del dueño de la casa. Exacto. Termina casándose con Adela Guiñazú. Y con ella tiene tres hijos y, bueno, vivió toda la vida con ella. Vivió acá en Mendoza y vivió en Córdoba, donde, bueno, finalmente fallece. Ahora, este museo tiene una muestra permanente, que es esta que vemos acá, que son todas obras de Fader, pero también tiene muestras itinerantes. Esto quiere decir que va a ir cambiando. Pueden venir distintos artistas mendocinos o nacionales que expongan. Sí, en esta sala, que es la sala principal, que es donde se dice que celebraron la boda de Fernando Fader y Adela. Tenemos obra, parte de la colección de la obra original de Fernando Fader. Y también tenemos las actas de donación de la casona, cuando doña Narcisa dona la casona a la provincia para convertirla en museo. El museo lo acondiciona, el artista Suárez Marzal, él lo convierte en museo. Por eso, la gente hace mucho tiempo recordarán que las paredes estaban tapizadas con arpilleras. Y bueno, en el 2019, las paredes originales son recuperadas. Todo lo que ven ahora es la pintura decorativa, que se recuperó en esa época. Y se sacaron las arpilleras y los listones de madera que estaban empotrados en la pared. También tenemos que recalcar que el piso de la casona es original, tanto el calcario como la parte de madera. Hay algo, perdón que te interrumpa, que muy curioso que me contaste, que cuando van a restaurar esta parte del entablonado, levantan todo esto, abajo hacen todo un trabajo de cemento, pero ¿qué hacen con las tablitas? Cuando levantaron el piso, se numeró cada uno de los tablones y para seguir el orden, al volverlo a poner, se colocaron exactamente como estaba en la casa original. Claro, todo un trabajo ahí detrás. Esta es la sala Víctor Deleuze y la muestra de quién es lo que estamos viendo ahora. La obra que estamos viendo ahora es de Daniel Ciancio, esta parte es la parte norte de la casa, que estamos con una muestra de los premios Salón Vendimia, son premios adquisición. Bueno, esta es la parte de escultura, las tres obras son del escultor Daniel Ciancio. Perfecto. Esta es una de las joyas que tenemos en la provincia. Es muy linda esta casona, por supuesto, que es muy interesante también conocer de los distintos artistas que exponen aquí. Pero les tengo una sorpresa, chicos, porque hay algo más afuera, que los voy a invitar a que nos acompañen, porque también es un lugar muy interesante. Ay, pero por favor, gracias a los chicos. Y así es, nosotros vamos a salir de la casona porque en uno de sus costados tiene este jardín, que es un jardín muy importante, que ha sido diseñado especialmente para también servir como un espacio de muestra artística. Sí, el jardín es un museo parque y al diseñar los Suárez Marsal se inspiró un poco en la Alhambra de España. Todos los cipreses tienen líneas de diferentes alturas que van generando salas de exposiciones, de esculturas al aire libre. ¿Todo esto está abierto para que todos, yo estoy chusmeando ahora, chicos, está abierto para que todos puedan recorrerlo, visitarlo? ¿Son todas esculturas que son para que estén afuera, pero son itinerantes también o permanentes? No, las muestras en el jardín son, es una muestra permanente y son todas esculturas que pueden estar al aire libre. Por ejemplo, no tenemos esculturas que puedan deteriorarse, hay escultura en mármol, en cemento, en cerámica, pero son todas obras que pueden estar al aire libre. Da la sensación que esto es como un laberinto, ¿es así? Bueno, está el mito urbano, que es un laberinto, pero en realidad no. La idea de Suárez Marsal fue realizar un museo parque con salas al aire libre. Perfecto. Bueno, Laura, muchísimas gracias. La invitación entonces a que todos podamos conocer este lugar. Contame brevemente los horarios, los días y cuánto sale la entrada. Bueno, ahora se ha incorporado un día más a las visitas guiadas, abrimos desde los martes a los domingos y feriados, tenemos visitas guiadas, también tenemos un proyecto educativo, queremos invitar a todas las escuelas a que pidan un turno. Nos están apurando porque tenemos que cerrar, nos vamos, nos vamos, pero quiero que nos digas que es gratis, eso es lo importante. Es gratis, sí. Todos lo pueden venir a visitar, gracias chicos y nos vemos. Me encantó el cierre. Me encantó. Gracias, Laura. En pocas palabras, gracias. Es gratis. Los esperamos a todos. Gracias, Feli, muchas gracias, muchas gracias.